Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Motion y en esta oportunidad vamos a hacer un videito ya que estamos aprovechando que hoy es lunes tenemos reset de la semana y hay un montón de cosillas ahí que vamos a estar haciendo, pero lo más importante es que tenemos impulso de reliquia, de hecho vamos a ver como van los vallenines aquí uuuuh, mirenme esto, 4, como hacen para tener tantas cosas de estas que loquera, 4 millones, no, si ya tonto bueno, hasta ahí llegó la esperanza de poder sacar algo aquí en este evento pero bueno, vamos a estar haciendo varias cosillas por ahí subiendo más todavía el power y todas esas cosas a ver como seguimos avanzando, entonces miren vamos a meternos también con las mascotitas, que por cierto por aquí creo que bueno, yo agarré los tres, vamos a abrir estos tres huevitos a ver que nos sale de bueno abejita mira, no está mal esta vamos a ver calabacita, nice, pero con puras cosas para para ballestero que no nos sirven de nada en este cuento típico y otra calabacita, esta no está mal pero bueno, ahí vamos a ver que después nos metemos con el tema de la de las mascotas voladoras miren, tenemos el anillito, vamos a aprovechar que tenemos que agarramos aquí del evento de escalera entre nubes seguimos subiendo nuestro anillo, fíjense que ya vamos ya estamos en nivel 94 casi chiquillos, casi casi llegamos a 101, a ver que nos va a dar aquí adicional esto pero ya falta menos, falta menos seguimos viendo, ah bueno, vamos a darle aquí a las alitas tenemos aquí dije yo que me iba a meter a mi idea es terminar de hacer aquí salud así que vamos a uff, quedamos a cuánto? quedamos a 3 de poder subir que horror y esta cosa, ¿no habrá en la tienda esta? no me acuerdo no, en esta tienda no hay hay pero de, ah no, mira si hay vamos a comprar una de estas no más que para terminar de subir esto por lo menos y aquí algo nos da, ¿no? y de acá vamos a ver si nos da chance de subir algo recuerden que vamos por esta línea necesitamos subir esto a 10 si nos alcanzó y ya podemos entrarle a estos entonces aquí si Clara nos pide bastante más voy a guardar eso porque quiero empezar a subir esto 5 y 5 creo que primero reducción de daño a combo y esta es reducción de daño a contraataque creo que me voy a meter por esta primero y después caer aquí en esta jugosa de 15% de aturdimiento chiquillos uff, uff, uff pero bueno ahí poco a poco le vamos dando y después que hagamos eso nos metemos en esta rama entonces diría yo, ¿no? vamos a ver porque esto que hace cuando la vida cae por debajo del 20% por primera vez aumenta la velocidad de recuperación un 100% no está mal eso bueno seguimos y paramos no aquí ya no hay mucho que hacer entonces vamos a meternos de una vez con fíjense miren tenemos la lámpara de nivel 29 y nos está faltando casi nada, ¿no? todavía nos falta para llegar a nivel 30 y cada una ahora son 90 millones de horas así que esto va a costar un montón apenas ahorita vamos por 65 para hacer la primera rayita entonces miren vamos a meternos aquí y bueno vamos a vamos a invocar aquí para ir completando estas cosillas y vamos a meternos aquí en la de compañero ok y ok entonces vamos a de una vez miren una de las cosas que vamos a hacer de una tenemos 2 millones 300 vamos a llevar esto a nivel 100 y creo que ese es el nivel máximo si mal no recuerdo vamos a ver efectivamente 100 es el nivel máximo así que si tienen curiosidad por saber cuánto de ataque tiene el relámpago cuando llegamos a nivel 100 pues aquí está 1480% de daño nada mal a mí me ha ayudado muchas veces muchas veces el rayo se ha volado a un jefe a última hora o un enemigo en la arena a última hora así que súper contento entonces miren vamos a empezar a subir aquí hasta 70 todos hasta donde llegamos verdad porque estas cosas 70 70 ahora si digamos ya no tenemos recuerden que antes yo gastaba digamos una parte para subir el el cometa y después lo demás lo distribuía entre los todos los demás pero como ahora ya el cometa llegó a su nivel máximo entonces ahora ya empezamos a distribuir esto por igual para hacer uso eficiente de de los tridentes vamos en sentido de las agujas del reloj entonces 70 aquí está vámonos para acá entonces me pasé por uno ahí pero bueno aquí ni de casualidad nos va a alcanzar para llegar a todos pero bueno a ver si podemos completar esta al menos esta creo que si nos da y aquí está la última bueno nos va a quedar ahí se acabó la fiesta chiquilla entonces bueno más o menos ahí subimos un poquito el power no estuvo tan mal y bueno con esto ya podemos reclamar aquí en esta cosa no creo que nos dé para subir el artefacto creo que hace poco lo subí si mal no recuerdo pero si podemos ver cuánto cuánto nos pide ahora para poder subir bueno aquí ya terminamos esto la hora de la verdad vamos a ver cómo quedamos 11 bueno así que íbamos a quedar más lejos no sé cómo hace esa gente para agarrar tanto y cómo vamos aquí en puntitas que yo acabo de comprar creo que una copia de la nube entonces por eso ando pobre 6 ok vamos a agarrar aquí este señorito volador y bueno aquí estamos pero súper lejísimos bueno estamos a 10 nos faltan 20 mil para llegar a nivel 49 como pide esto no montón que otra cosilla podemos subir aquí ya no podemos hacer nada aquí tampoco aquí tampoco bueno subimos algo el power definitivamente no me quejo creo que ahora miren nos vamos a ir entonces aquí donde los patitos ahorita estamos usando que estoy usando yo en pvp a ni me acuerdo pvp debería usar el pato definitivamente estamos usando esta calabaza ok porque yo estoy ah no es pvp new que me pasa estoy borrachillo aquí está estamos usando esta nubecita vamos a ver entonces esta nubecita que la que estamos usando tiene solamente temas de daño de habilidad entonces vamos a vamos a meternos aquí vamos a criar entonces está bien que tenga daño de habilidad pero necesitamos que hace este pato daño de habilidad vida prolongada y super puntos daño crítico de habilidad pero no no quiero mezclar ese pato con esto puede ser quiero quiero algo que me dé ay va aquí quiero algo que me dé reducción de tiempo de control ese tipo de cosas pero es que no consigo nada así como que que me ayude con eso más si tenemos otra nubecita aquí interesante que podamos usar esta no esta no vamos a ver esta que tiene otro camino curación rápida no 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 vamos a ver aquí habilidad de talento evasión de Q esta podría ser porque bono de resistencia crítica esta podría ser interesante vamos a meter esta si logramos hacer algún récord de daño no fue así como que qué bruto que subimos un montón pero algo seguramente nos va a ayudar aquí 96 vamos a ver 98 vamos a 99 rápido nos quedamos ahí un poquito cortico ya llegamos a 99 vamos avanzando avanzando será que hacemos récord chiquillos será será tiene pinta tiene pinta ojo 343.9 trillones todavía estamos lejos de hacer números respetables pero poco a poco ahí le vamos mejorando chiquillos poco a poco pasa que el vidente no es precisamente el mejor para hacerle daño a los jefes entonces bueno bueno aquí hicimos menos pero algo nos va a ayudar por poquito y lo último que vamos a hacer proyectos aquí en la arena esta interservidor que bajamos a maestro 2 estábamos en maestro 1 pero lamentablemente yo me perdí ahí un par de días que no se me olvidó hacer las batallas y perdimos el chance que hagan el top 40 para mantenernos en maestro 1 así que bueno nos tocó bajar esta vez vamos a poder ver si podemos recuperar fácilmente nuestro maestro 1 otra vez y tratar de pasar para el siguiente nivel aquí vamos por ahora aquí no deberíamos tener problema no ok tenemos este de 55 vamos a ver vamos a hacer por lo menos 5 batallitas ahí para no aburrirlos tanto que no se haga tan largo el video listo pareciera que no vamos a tener problema en quedar ahí en el top 10 para subir de de categoría otra vez llevamos de 5 vamos a ver aquí espero que no se me olvide hacer todas las otras batallas este está medio duro no vamos a vencer así vamos a tener que esperar recargar habilidades no deberíamos tener problema y nos falta una batallita o anomalia este de 54 un poco peligrosito pero bueno vamos a ver todavía tenemos un poquito más de power que le quitamos un buen choncaso de vida pero tiene muy buena defensa porque no hemos logrado y se recupera bastante la vida pero no le va a ser suficiente bueno ahí le hicimos de hecho miren vamos de primero así que nada mal creo que si nos vamos a poder mantener tranquilamente si no perdemos estas que vienen nos vamos a poder mantener ahí tranquilamente así que bueno chiquillos básicamente por ahora eso sería lo que les traía por este video estamos cerca ya de poder tener nuestra séptima alma rosa así que estén pendientes espero que les haya gustado si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye chau no Gracias por ver el video.